7 y en los flancos Neymar, cómo no, y Coutinho, saque de esquina votado por Arce, otra jugada de estrategia, el disparo de Machado a punto de sorprender, el gatillo perfecto, había cuenta también de cómo llegaba el balón votando de esta forma y conectó en palo perfecto. Ahí está Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, tocándola para Neymar, Neymar, puede pegarlo, está ahí para Don De Lampe, pulso en un brete Neymar Jr. Y Brasil ahora con tres jugadores del PSG. Vemos ahí a Thiago, bueno, ya los tenía, o sea, se mantiene, es verdad. Los tenía, Thiago está ahí y parece que ha sido que le ayudara el bote, lo va a buscar ahora Gabriel Jesús, a ver si se puede apoyar ahí en Neymar, Reymar robando la bola, Neymar, para Don De Lampe. Se lía el capitán Raldes, pero bueno, meritorio, ¿eh? Y Gabriel Jesús entraba completamente libre, pero igualmente también Neymar no ha tenido demasiado tiempo para elegir qué tipo de jugada podría ser. A mi modo de ver, es que sí, ahí está Paulinho, se la deja a Gabriel Jesús, para Don De Lampe. Y van tres, dos a Neymar, ahora un a Gabriel Jesús. Pero ojo, porque ha podido quedar dañado ahí el portero Lampe. Porque la paró con la cara, la paró con la cara, está parando de todas las maneras, Lampe, en el momento tres de tres. Lona, ¿no? Que es el mestre máximo de hacer. Ojo que ahí está, Neymar, no hay fuera de juego, Neymar puede marcar, Neymar, 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 Lampe. Neymar, segunda opción, Neymar. Se la salvan bajo palo, se la salvó Valverde, continúa Neymar. Ahí Lampe, como si fuera un central, el disparo, Lampe, no la evitó, sí lo hizo Valverde. No había fuera de juego, muy bien ganada la posición. De ahí, generalmente, Neymar no falla, Lampe estuvo al quite, y ahí Valverde, fíjate. Una de Valverde. Muy bien. Bien esta. Y Paulinho, en la manera volada. Estaba esperando. Sí, bueno. Madre mía, cortado ahí, bueno, en fin. Es que también está gustando el registrador, ¿eh? Neymar, intentas tirar ahí. Mira, ahí está Valverde. Muy bien. Otra vez. Bueno, si la deja aguantar un poco más, tampoco pasa nada. Bien. Es que intenta ser una, intenta tirar ahí una bicicleta a lo Robinho un poco, a lo Ronaldo. Otra vez. Y al final es que con el bote que va haciendo, es que le... Ahora le están escamoteando la segunda que has hablado, Valverde, ¿eh? Le están restando. De los jugadores más destacables de Bolivia en estos últimos años. ¡Ojo, ahí el remate! ¡Al palo, Paulinho! Vemos ahí repetido Thiago, Neymar. Y ahí, qué bien tocó. Y prodigioso de nuevo Lampe, atentísimo para meter ahí la manopla. Y con la colaboración del palo, evitar el 0-1. Y un balón complicado. La controle, Gabriel Jesús, toque de calidad para Neymar Jr. Vuelve, insiste. Neymar. Ahí está el jugador del Paris Saint-Germain. Continúa Neymar, Neymar, Neymar para el 0-1. Neymar. Saque de esquina. Y otra vez muy bien Neymar. Ahora, en la primera parte, iba un poco más por el centro. Ahora ya cayendo más por esta banda izquierda. Su característica. Con mucho más espacio también. De toda la vida, con más espacio. Y, pues en el último minuto, ha aparecido ahí el defensor de Bolivia para impedir el disparo. Neymar, Castro también. Y en el último instante, Providen. Y ahí está Dani Alves en el centro. Le puede caer a Neymar. Neymar en el disparo. Pues no es que no encontrará porterías, que la mandó a saque de banda. La segunda vez. Porque la jugada anterior también intenta hacer el centro y la manda en saque de banda. Bueno, y vamos a ver a Lampe. Vemos el lance ahí repetido. Y ahí, otra vez con la cara, ¿eh? Otra vez con la cara a Lampe. Esto, en el capítulo estadístico, no está nada mal. Lampe ha parado dos. Tú ahí. Exacto. Y la jugada anterior, la acción anterior, el árbitro le hace una obstrucción a Neymar. Muy interesante. William moviéndola para Neymar Jr. Ahí está Neymar, Neymar, Neymar. La acción, la para Lampe. Ahí está Neymar. Neymar buscando este remate de Casemiro. Casemiro le apareció ahí de la nada. El cabezazo sin problemas para Lampe. Vamos ahí. Servicio de Neymar. Y el remate. Pues ahí está, el final. Empate a cero entre Bolivia y Brasil. Buen primer tiempo. Más flojito el segundo, podríamos decir, ¿no, Thiago? Sí, pero aún así con ocasiones. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.